Visita guiada en nuestro Teatro Municipal a las 19 con entrada libre y gratuita y de esto y otros temas más le queremos preguntar. Hola Sandra, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Ahora estamos bien? Sí, ya te escuchamos bien y te vemos bien. Decíamos recién que bueno, en principio lo que tenemos que conversar ahora tiene que ver con esta invitación para recorrer el Teatro Municipal hoy a la tarde. Sí, 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 tenemos una visita virtual, invitamos a todos a conocerlos porque nosotros siempre decimos que los principales turistas son los propios de la comunidad. Los principales turistas que tenemos somos nosotros, los propios riocuartenses, porque tenemos que conocer nuestros lugares, valorarlos y porque hay una cuestión muy simple. Si entra gente a nuestra ciudad por congresos o por turismo de escala y preguntan al río Cuartense qué se puede hacer en nuestra ciudad. Y teníamos en una época que decían, la respuesta que recibían era no se puede hacer nada, no hay nada para hacer y no hay mucho para hacer y mucho para descubrir. Entonces estos tiempos, esto que se viene, este turismo de cercanía, nos van a permitir descubrir una ciudad que nosotros por allí no valoramos todo lo que tenemos. Exacto. Sandra, ¿y por qué se les ocurrió comenzar por el teatro? ¿Van a realizar visitas guiadas virtuales a otros espacios también de nuestra ciudad? Sí, sí, comenzamos con el teatro, después vamos a continuar con el Museo Histórico, después vamos a tener el Museo de Islas Malvinas, el Palacio, distintos lugares de la ciudad para que lo podamos descubrir en esto de tenerlo bien cerquita, ¿no? Con esta experiencia de todo lo virtual. Bueno, ya venimos trabajando con estas visitas virtuales, porque acuérdate que nosotros tenemos un programa que es visitas educativas. Y bueno, este año los chicos se iban a quedar sin ver esta parte del programa, que son las distintas, la visita a distintos espacios públicos. Entonces, bueno, estamos organizando y se está llevando a cabo visitas educativas virtuales a distintos espacios. ¿Y cómo se realizan? Y esto lo trasladamos... ¿Perdón? Disculpe que la interrumpí, pero me imaginaba cómo se realizan estas visitas virtuales. Bueno, a través de las plataformas, tenemos la encargada de las visitas, que es Patricia, entonces, bueno, algunas que se hacen con los flyers, con diapositivas, con fotos. Y, por ejemplo, ayer tuvimos una experiencia con 76 chicos. Bueno, por ahí la tecnología nos juega alguna mala pasada, pero se puede aprovechar y, bueno, y se disfruta. Porque tal vez, a ver, nosotros podemos haber ido 10 veces al teatro, 20 veces al teatro, pero de pronto detenerte y ver la araña principal, o ver el trabajo del cielo raso, o tal vez ver la imagen de cuando te paras en la entrada y ver toda la sala, son sensaciones distintas, los ves de otra forma, se puede apreciar, que eso es lo que nosotros queremos. Que realmente vivas una experiencia al visitar esto, que te llegue a conmover, porque decís, esto es Río Cuarto. O que entres a la catedral y que no solamente la veas como un lugar donde uno va por sus sentimientos o por sus creencias, sino también que puedas apreciar la belleza que tiene el edificio, su arquitectura, su historia. Sí, ni hablar. Sandra, y con una cuestión más, como directora de turismo municipal, bueno, ¿cómo estás viendo estas aperturas hasta el turismo? Bueno, Río Cuarto es una ciudad donde se hacen muchas competencias deportivas, donde se hacen muchos eventos, conferencias. ¿Cómo está proyectado? ¿Cuándo podría haber más habilitaciones en nuestra ciudad? Bueno, todo eso va a depender, no se puede dar una fecha, todo va a depender de cómo va evolucionando todo. Pero, como nos pasa en muchos sectores de la actividad, pero la engordancia que tiene el turismo de reuniones en Río Cuarto, realmente es muy importante, porque hay que tener en cuenta que el turismo es un dinamizador de la economía local y regional. El otro día, fíjate vos hasta dónde podés llegar a tener una magnitud de lo que es esto. El otro día, hablando con un camionero que reparte gas licuado, donde no hay gas natural, me decía, no hemos ido a las sierras. A las sierras cercanas, a cargar a los complejos turísticos. O sea, fíjate hasta dónde afecta el hecho de que no haya un movimiento turístico, ¿no? Ni que hablar el hecho del empleo directo que esto produce. Pero nosotros, para nuestra ciudad, el turismo de reuniones realmente es muy importante por todo lo que esto lleva. El movimiento económico que produce la ciudad, el trabajo directo e indirecto que produce. Tenemos que estar a la expectativa, no hay fechas, pero bueno, va a depender mucho también de nuestro comportamiento y de cómo nosotros podamos cumplir con todas las medidas recomendadas para que esto se lleve a cabo, ¿no? Sí, Sandra, te agradecemos muchísimo el contacto con Puntera M. Vamos a reiterar la invitación para la visita guiada al Teatro Municipal hoy a las 19 con la entrada libre y gratuita. Muchísimas gracias nuevamente por el contacto con nuestro programa. Sí, para encontrar el link que entren a las redes, al Facebook o al Instagram de turismo y allí van a encontrar el link para poder sumarse a la charla. Recordemos que es una visita guiada virtual. Sí, no confundimos. Es la visita. Gracias, Sandra. Un gran abrazo. A ustedes. Dejamos entonces este tema de lado, muy interesante, la visita virtual a nuestro Teatro Municipal. Gracias.